¿Qué es la nueva regulación? En estado borrador y que realmente, no sé si vamos de cabeza o no, pero va a ocurrir. Va a ocurrir y entonces he titulado la presentación de ¿cuál va a ser su impacto? Es algo que no podemos saber todavía, pero sí que puede ser que sea relevante. Hay unos elementos en la regulación, transformadores, tantos técnicos como reguladores y también por la propia dinámica que estamos ahora. Después de la pandemia, pues todos hemos visto como hay una creciente demanda y una necesidad de tener identificadores más seguros. Y eso es a donde va esta regulación. Esto no se puede hacer en un periodo corto de tiempo. Esto va a tardar unos cuantos años. Y al propio reglamento, los borradores establecen que una vez aprobado, después de un periodo, sí que debe ser posible que los ciudadanos europeos puedan relacionarse de forma segura, puedan firmar electrónicamente y puedan disfrutar, usar una serie de servicios de confianza mucho más seguros, mucho más seguros, que tú puedas controlar la privacidad y que además sea posible hacerlo todo de forma remota. Y para todos los países europeos. Entonces, todo esto se plasma en un borrador que se publicó, yo creo que hace ya más de un año, en julio, y ahí apuntaba toda esta tendencia, todo lo que se pretendía hacer. ¿Por qué aparece ahora? Básicamente, dentro del plan de transformación europeo, ya se apunta que la ambición de la Comisión Europea es que en el año 2030, un 80% de los ciudadanos puedan disponer de un identificador seguro. Sin esto no se puede transformar la administración y el sector privado. Básicamente, seguridad. Porque sí que ya tenemos ahora identificadores y hay muchos países, sobre todo países nórdicos, que ya se alcanza este ratio. Pero no es interoperable, a veces no tiene el nivel de seguridad que nos gustaría a todos, o hay una serie de elementos que necesitamos que un estudiante de un país pueda relacionarse con la administración de otra, al menos en el marco de la Unión Europea. Y el 80% es un objetivo principal. Obviamente, hace foco en que el ciudadano pueda usar, puede relacionarse con la administración, pero también que pueda usarse el mismo identificador que sea reconocido por el sector privado. Y en este contexto nace IAIDAS II. Tenemos IAIDAS I y hay una serie de mejores, hay una serie de elementos que realmente son, yo creo que son una transformación. Tanto nosotros, desde la perspectiva de, antes has comentado, como fabricante, de proveedor de tecnología, actualmente en ENTRAS, vemos una transformación tecnológica, pero también habrá una transformación en todos los sectores. Esto habrá que certificarlo, habrá que adoptarlo después de un periodo. Pero sí que vamos a atacar estos cuatro objetivos. Lo primero es que todos estos esquemas de identidad se puedan consumir, los ciudadanos pueden usarlos en cualquier país de la Unión Europea. Este es el punto uno. Pero también para el sector privado. Incidiremos en este punto. Y sobre todo que permita responder a esta demanda. Es obvio, el efecto pandemia ha sido tremendo. No va a ser todo digital, pero sí que necesitamos esta herramienta. Esto lo ha acelerado algo. Y sobre todo, otro punto que aparece es la necesidad de adoptar muchos estándares técnicos que ya se apuntan, pero que realmente la regulación no era cómoda en la adopción de estos estándares. Realmente estos estándares, estamos hablando de estándares para conectar los identificadores, para que los leading parties del sector privado o público los pueda reconocer. Eso tenemos que trabajar en un marco común, en un esquema técnico y unos mismos estándares que sean de consumo de uso común. Todo eso tiene la pretensión también de regularlos, pero adoptar los últimos que hay. La federación, control de acceso único, más seguridad, credenciales verificables, attestation attributes, etcétera, todo ese tipo de estándares. Y además, ya avanzo que muchos de estos estándares todavía están en estado borrador. Todo el mundo sabemos dónde está la tendencia, pero todavía no están prácticamente completados. Es un objetivo de este reglamento que se completen, se adopten y sean los que todos comúnmente usemos. Y después teníamos otro punto que pasa desapercibido, pero es importante. Todavía había algunos gaps, hay algunos gaps, hay una fragmentación del mercado alrededor de la compliance en cuanto a las opciones que tú tienes para verificar a una persona de forma remota. Y hay algunos otros gaps que también se intentan corregir, pero este era uno de los destacados. Se soluciona, se propone un esquema, un entorno común para que tú puedas, sea posible verificar a una persona de forma remota por videoconferencia, por video y por otros mecanismos y que tú puedas, realmente, con un nivel de certeza altísimo, el máximo posible. Todo eso sea uniforme. Estamos hablando de tecnologías también muy emergentes. En España no era posible hacer este tipo para emitir un certificado cualificado, por ejemplo, necesario para que tú puedas, al final, puedas crear una firma cualificada, que es la que tiene el valor equiparable a la manuscrita, tú no podías hacerlo remotamente para crear este certificado hace unos cuantos años. Ahora sí ya es posible. Lo que queremos es que todos los países tengan el mismo marco y las mismas condiciones. Y un caso de uso. Yo estuve, llevé el coche al taller e hice dos firmas con dos proveedores distintos, pero no pude firmar, sector privado, no pude firmar con un certificado cualificado para que era una firma cualificada. Todas las firmas que hacía eran avanzadas y eso es muy habitual y prácticamente vemos cómo desaparece el papel día a día. Pero no hemos sido capaces de alcanzar el máximo nivel de la firma que es localificada, que es la que tiene el mismo valor que la firma manuscrita. Las que tenemos ahora, las avanzadas, que es el segundo tipo de firma que pongo, o la última, las simples, son firmas reconocidas legalmente, pero no es posible porque nos faltan unos IDs o porque realmente no tenemos las herramientas. El ciudadano no las tiene. En el momento de firmar, cuando yo firmo un presupuesto, cuando acepto las condiciones del taller, no tiene en este momento a mano en su móvil las herramientas para poder crear este tipo de firma que es la que tendría el mismo valor que la manuscrita, que es a donde realmente vamos. Y eso ahora mismo no es un impedimiento para la digitalización, pero sí que tenemos claro que el objetivo es que queremos dotar de estas herramientas. Y básicamente no es posible por la falta de este ID. Hay países que sí, otros países no, sectores que sí y otros sectores que no. Y ahí en España tenemos, con el DNI puedes hacer este tipo de firmas y es muy cómodo, pero a veces no te entienden el formato, a veces cuando estás firmando no tienes el PC para conectar el lector, no tienes la aplicación, todavía falta un poquito de experiencia de usuario. Y en otros países no está. Con lo cual queremos, el objetivo es alcanzar la firma cualificada. Y la falta del ID es clarísimente un freno que nos permite, nos imposibilita de alguna forma, pues alcanzar este objetivo. Y esto se va, la ambición del reglamento también es solucionar. Con lo cual, ya de entrada, este reglamento directamente va a proporcionar el principal objetivo, hay muchos otros objetivos, pero el principal es proporcionar este identificador, lo llaman la cartera digital, un ID wallet, a todos los ciudadanos y que tengan derecho de tenerlo. Después veremos que este identificador lo tendrán que proporcionar, el reglamento establece que los Estados miembros tendrán que proporcionar este identificador, con lo cual podremos nosotros disfrutar y tener este identificador. Este es el primer punto y que sea reconocido tanto por gobiernos como sector privado. Con lo cual hay un punto, hay partes del reglamento que dicen, vamos a asegurarnos de que así sea. Primero, que se proporciona y segundo, que se pueda reconocer. Y esto es cuando empezamos a ver que realmente es transformador. Habrá que reconocerlo. El sector privado y el espíritu, la ambición de la directiva, del reglamento, es que se llegue a poder reconocer cualquier ciudadano con este identificador. Algo que a día de hoy realmente no ocurre. Punto novedoso, que además yo, mi atributo de edad o mi nombre, decida yo a quién quiero ayudárselo. Por ejemplo, si mi entidad bancaria dice, oye, dime tu nombre y tu edad, pues no se lo quiero. Tengo que tener el control. El ciudadano tiene que tener el control de estos atributos, que son suyos, y eso también se establece. Y esa novedad se regula. En este reglamento, la ambición es que realmente en esta cartera de identidad tú puedas decidir a quién presentas estos atributos, a quién se los envías y a quién no. Y que seas perfectamente consciente de qué estás haciendo. Aquí pueden haber titulaciones académicas, cualquier tipo de atributo que en el futuro pueda surgir. Habrá los básicos y más adelante habrá un enriquecimiento. Otros atributos también se podrán poner en la cartera. Y sobre todo el espíritu, que eso ya se da, por supuesto, que haya igualdad de condiciones, que sea reconocido, cross-border es la ambición de la Unión Europea, que realmente haya una interoperabilidad a nivel de todos los países, tanto en reconocimiento de las firmas, la identificación, etc. Con lo cual, y es muy complicado resumir todo el reglamento, pero yo destacaría que lo más evidente, el mayor cambio que viene en el reglamento es este ID Wallet. Y aparte de este cambio, que es el que realmente se vislumbra, hay otros cambios menores también muy importantes, no vamos a pronunciar, pero yo destacaría, aparte de la introducción de este ID Wallet, que es nuevo, totalmente nuevo, habrá que crearlos, habrá que los gobiernos, Estados Unidos, tendrán que proporcionarlos a los ciudadanos, también hay un requisito que es de que tú puedas, los usuarios, los ciudadanos, puedan reconocer con quién te conectas. Lo que conocemos en el sector como los certificados Quack, que son certificados que te permiten autenticar a servidores web. Yo realmente ahora cuando me conecto, veo una URL, un ciudadano no sabe mi banco.com, yo lo que quiero ver es el nombre de la empresa, de qué país, realmente que esto se vislumbre, y hay un certificado que te permite hacer, y que los browsers más populares, el Chrome, Mozilla, el que sea, pues te permite visualizarla, el nombre de la empresa, pero no son de uso común. La ambición de esta directiva es que los browsers, los navegadores, adopten estos certificados y los presenten de forma adecuada. Obviamente no dice cómo, habrá que ver cómo, se está hablando con los proveedores de browsers, pero la ambición es que tú puedas ver con qué empresa te está relacionando y que tengas certeza, empresa, empresa, S.A., voy a presentar unos gráficos. Y importante también los cambios, introducen en el mismo reglamento, se introduce cómo serán estos atributos. Y de aquí van a derivar unos estándares. Estos atributos se tienen que expresar de alguna forma y habrá atributos que son cualificados, tienen que ser fiables, con lo cual se podrán poner estos atributos de personas en las carteras para que tú puedas intercambiarlos y usarlos. Con lo cual, ya de la parte del ID, todo está alrededor de este ID Wallet. Esencialmente, el reglamento dice, es obligado, deberá ser posible usarlo para autenticación online y también offline. Puede ser que algún punto cambie, porque todavía estamos en borrador y se espera que se apruebe, seguramente será a principios del año que viene. Pero ahora mismo el espíritu es que tú puedes usar esta carpeta, esta cartera de forma online y también offline. Y obligatoriedad para los estados miembros que la proporcionen. O sea, un ciudadano tendrá que poder usar esta especie de aplicación segura. Y ya viene, no se obliga, no se cita en los borradores, pero sí que se habla que tiene que tener un conjunto de atributos mínimos. Básicamente es un DNI, un número de identificación, un nombre, la edad, lo mismo que tienes en el pasaporte, en el DNI, que es la información básica que tú necesitas para autenticarte y después para poder firmar. Y se cita explícitamente dos funciones, identificación y además firmar, y que sea una firma cualificada. Gráficamente, la experiencia, todavía todos son prototipos, son pilotos, y en el eje temporal todo eso tendrá que ir mejorando. Pero conceptualmente, lo que le va a pasar a un usuario cuando se conecta en este caso sería para pedir un préstamo, yo tendría en mi cartera mi nombre, mis atributos de identidad y también algunos atributos más como capacidad de crédito y alguna referencia a mi salario, a los impuestos que pago. Lo que va a ocurrir al ciudadano es que una entidad que tú vas a... El ciudadano será posible que la autentique, se fíe, quiero, necesito, te voy a pedir un producto, será un préstamo en este caso, la entidad dice, oye, ¿aceptas enviarme estos atributos? La cartera va a preguntar al usuario, oye, te van a preguntar por este atributo, ¿aceptas o no? Si tú no quieres enviar los atributos gubernamentales, los que te da el gobierno, en este caso los que están en el DNI o tu pasaporte, te niegas, no se lo envió. Pero el ciudadano será quien tiene la potestad de hacer esto. Una vez recibidos, antes de enviar estos atributos, el servidor la le da en parte y dice, oye, ¿aceptas que voy a recibir estos atributos? Dice que sí, llegan estos atributos, se verifican y entonces se puede establecer esta relación de confianza con un nivel de seguridad, el de máxima confianza, el assurance level alto. Con lo cual, estos datos realmente serán muy poco repudiables. Este es el escenario a lo que pretende, a lo que está detrás de este reglamento en cuanto a ID Wallet. Y además, se citan, hay varios puntos, va a cambiar seguramente la duración, se hablan de un periodo, pero en concreto, ahora mismo en el borrador, yo resolviendo es que seguramente se va a ampliar a 24 meses, pero se establece, una vez aprobado la directiva, unos meses para que los Estados miembros proporcionen estas carteras. Es muy ambicioso este plazo, debido a que todavía hay algunas dudas técnicas, estándares que se están, pero una vez aprobado el reglamento, en el horizonte del año 2024, se empiezan a hacer los despliegues, después de 12 meses, los gobiernos empiezan a proporcionar estas carteras de identidad. Esa es la primera ambición. Yo creo que este plazo se va a alargar, serán un año más. Pero nos vamos a encontrar en un horizonte que 2025, 2026, empiezan a haber las primeras carteras y que los ciudadanos podrán usar. Pero hay otros puntos que dicen que el sector público tiene que reconocerlas. El sector privado, cuando necesite niveles de seguridad altos, tiene que reconocerlas. Eso cambia. Será de obligado reconocimiento, siempre y cuando el ciudadano que tiene un ID Wallet quiera usarlo. No canibaliza a otros mecanismos ya existentes, pero da un derecho al ciudadano de que pueda usar. Y también se mencionan, además de empresas del sector privado, grandes operadores de servicios online. Seguramente se eximirán empresas más pequeñas, pero empresas de mayor tamaño tendrán la obligación, si no cambia nada, de reconocer. Con lo cual, se persigue el objetivo de que haya una gran disponibilidad y que se llegue a usar. Eso solo, yo, por la experiencia que tenemos, solo puede fallar si la experiencia de usuario no es buena. Pero si se consigue un nivel de seguridad máximo, que sea de, que el sector privado lo tenga que reconocer, que el sector público lo tenga que reconocer, que las grandes plataformas online tengan que reconocerlo, que el ciudadano tenga el derecho de usarlo, prácticamente va bien encaminado. Después tendrán que salir aplicaciones que realmente proporcionan experiencia de usuario altísima, que es la clave. Porque van a haber, igual que tenemos a día de hoy, también otros mecanismos de autenticación y identidad. Pero realmente marca un camino. Y se están, se están ahora mismo, pues consolidando, acabando, lo que se llama un toolbox, que es un marco común de estándares definidos por ETSI, por CEN, para esos organismos que son los que se van a adoptar, porque si no, técnicamente, sería realmente muy complicado que se puedan dialogar los interfaces con esta cartera, como yo me comunico mi entidad bancaria con esta cartera. Con lo cual, ese paquete de estándares técnicos todavía no completados, también están en camino. Y esto vendrá aparejado con la aprobación del nuevo reglamento. En cuanto a, en cuanto a los broses, el ejemplo que citaba, la diferencia, tú cuando, y este es otro punto también conflictivo, no sabemos bien cómo será la interfaz del Safari de ellos, no sabemos bien cómo será la interfaz de forma que el usuario, de forma simple, pueda ver con qué empresa se está conectando. Es algo realmente, tremendamente complicado. Y, además, si tú estás usando el Safari y después cambias al Chrome o cambias a otro browser, tiene que tener un marco común. Todo eso, una forma, porque si no, el usuario se confunde. Si te enseña el color verde, entonces es azul. Y la forma, lo que dice, la idea, es que se reconozcan. Los broses tienen que reconocer. Y se anima, no hay obligatoriedad por ahora, pero se anima que el sector público use este tipo de certificados que son algo más seguros que los existentes SSL, son muy parecidos a los que ya existen EB, que usan muchas entidades, sobre todo el sector financiero, pero de que se usen más. Entonces, con eso, tú verás, en la imagen del medio, puedes ver el nombre de la empresa que, además, cumple con los requisitos de AIDAS. Se puede usar este logo, pero, realmente, en la interfaz, veremos cómo son. Todo esto está en manos de los browsers que tendrán que ir adoptando estas mejoras. Y, en este sentido, hay mucho debate en los foros técnicos para ver cómo será y cómo acaba el... Ahí no hay plazo. No hay plazo. O sea, estos 12 meses que comentaba antes que se van a transformar a 12 para reconocer ID Wallets, ahí no hay, explícitamente, y esto también, pues, da más tiempo para... Pero, el espíritu está en que haya una mayor seguridad. Y, finalmente, para... Y todo eso como los interfaces, este Toolbooks, porque tú dices, vamos a hacer esto, vamos a proponer este ID Wallet que sea interoperable, vamos a animar a promocionarlo fuertemente entre todos los sectores que se pueda usar y cómo se conectan. Entonces, yo creo, los estándares más emergentes, lo más relevante que se está ahora mismo trabajando, los apunto aquí, hay muchos más, pero los que realmente definen cómo se va a interactuar, al final, todo es una conexión entre tu aplicación, que tiene tus credenciales, las tienes que tener, las tienes que entender y tienes que permitir al usuario que se conecte a un sistema de firma, pues hay unos borradores que ya están definiendo todos los estándares, los interfaces de los wallets y cómo serán estos atributos. Todo esto está basado básicamente en el estándar OpenID. Es la tendencia que hay. Podríamos hacerlo sobre otros estándares, muy consolidados, el SAML, y puede ser que ocurra, puede ser, pero de momento la tendencia es que se piensa que vamos a mejorar el OpenID Connect, que es un protocolo ampliamente usado con algunas mejoras y con lo cual también hay nuevos estándares y en la parte de seguridad de las carteras, la ID Wallet, pues se bajarán con el 23220, que son building blocks para dotar de seguridad. Y con todo eso todavía no se ve que tú puedas poner las claves, la seguridad de los teléfonos, se tiene que procurar que sea la misma para todos los terminales. O sea, no todo el mundo tiene un teléfono con elementos seguros, no están certificados, con lo cual seguramente quedan elementos, el tema de la firma no se ve, quizás en 10 años o más años podamos nosotros tener todos los elementos de identidad en el teléfono, pero todavía habrá que certificar estas aplicaciones, habrá que dotarlas de seguridad. En el caso de la firma tiene que ser un dispositivo de creación de firma seguro, con lo cual se consolidan otros estándares que serían todo lo que se llama la firma remota. Es muy posible, muy posible que parte de los atributos de las credenciales para poder hacer firmas no estén en la propia cartera. La cartera sirva para identificarte, tú te identificas a un prestador de servicios de confianza y tú puedes crear estas firmas de forma remota. Entonces, esto es lo que se llama un dispositivo de creación de firma seguro remoto. Este ya se consolida como servicio como tal y aparecen además toda una serie de protocolos para que las aplicaciones se puedan conectar, que son el Cloud Signature Consortium adoptadas por ETSI. Todo eso se está consolidando de forma bastante celada. Formarán parte de estos estándares técnicos que de forma común se van a adoptar. Y finalmente, toda la armonización. Aparecieron en julio los estándares de verificación a distancia, remota, están ya más para armonizar todas las normas de IDV, de Identity Verification, pues están ya bastante consolidadas los ETSI. Lo que sí que después se tendrán que reconocer como parte de todos los países. Pongo como ejemplo en el último bullet point y en España tenemos y se aprobó hace dos años igual que en Francia, son muy parecidas y en Alemania ya tenían, en Italia, pero otros países todavía no tenían. Seguramente estas formas, estas políticas, estos estándares, un marco común son los que van a, se van a acelerar el reconocimiento y la adopción por parte de los Estados miembros. Y yo creo que con esto es el conclusión. que se van a acelerar y la adopción de los Estados miembros. Y yo creo que